Tras el proceso de autodenuncia por ingreso clandestino que culminó el 30 de junio y la inscripción en el sitio del Servicio Nacional de Migraciones, se dio inicio a la fase presencial del proceso de empadronamiento biométrico, cuyo objetivo es establecer la identidad de las personas que, en los últimos años, han entrado de forma irregular al país. Así lo dieron a conocer el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque Díaz, en compañía del jefe de la región policial Maule de la PDI, prefecto Germán Parra, el jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de esa misma institución, su prefecto Sergio Valdés y el representante de CERMIC, Guillermo Aravena. Bueno, lo que nosotros como Servicio de Migraciones solicitamos a los extranjeros como tal, acercarse a las oficinas nuestras para recibir la información respecto de cómo se registran para que sean atendidas posteriormente por PDI. Para ser empadronadas o las personas extranjeras debieron haber realizado la autodenuncia por ingreso clandestino ante la PDI hasta el 30 de junio de este año, e inscribirse en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones para ingresar sus datos y agendar su cita presencial. El registro biométrico incluye fotografía frontal del rostro y toma de huellas dactilares que serán registrados por la PDI. Efectivamente, hoy día comienza el proceso de empadronamiento a todos los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y que se encuentran con su denuncia en el portal Zorofila hasta el día 30 de junio de este año. Estos extranjeros tienen que catastrar en la página del Servicio Nacional de Migraciones y ahí se les va a dar una cita para una agenda que nosotros vamos a tener todos los días donde vamos a estar atendiendo acá en la Tierra de Oriente, en el cuartel policial de la Tierra de Oriente, en el complejo policial para realizar el empadronamiento biométrico que consiste en la toma de impresión dígito, es decir, dactilar y una fotografía además de los datos personales para poder dar paso a una migración segura y ordenada como lo ordena la nueva ley de migraciones. El operativo que se realizará en todas las regiones del país contará con 75 puntos de registro a nivel nacional 10 de ellos equipos móviles y se contempla que el proceso se extienda durante el mes de julio, agosto y septiembre hasta el 6 de octubre aproximadamente. Bueno, esto es muy importante para nosotros porque además era parte del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric establecer un criterio que nos permita contar con información suficiente respecto de las personas que ingresan a nuestro país sobre todo aquellas que ingresan por paso no habilitado, o sea de forma irregular y es muy consecuente también con procesos que no solo tienen que ver con la regulación migratoria sino que también con la persecución penal y sobre todo con materia de seguridad. Acá se está entregando información, obteniendo información de personas que han ingresado de manera irregular al país por paso no habilitado, que además no tenemos antecedentes respecto de su rostro, sus huellas dactilares o incluso datos personales de quienes ingresan y nos permite de esta manera tener un registro en caso de que algunos migrantes al llegar al país decían ejercer actividades ilícitas y para nosotros desde ese punto de vista este proyecto viene no solo a reforzar la seguridad sino que también a regular la migración de nuestro país. Así que estamos muy contentos con que hoy día ya se inicie este proceso en la región del Maule que está desarrollado por el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones lo que permite, por cierto, y reiterando aquello, generar procesos de migración segura pero también entregar seguridad respecto a la situación de las personas que están viviendo en la región del Maule y han ingresado por pasos no habilitados. El empadronamiento no constituye en ningún caso un proceso de regularización. Es exclusivamente un proceso de registro de identidad para que el Estado conozca quienes residen en el país y en qué lugares para que de esta forma se fortalezca la seguridad y la eficiencia de las políticas públicas.